De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Aquí estamos encontrando las armas con las cuales vamos a luchar Esas armas que el Señor nos ha dejado, no las pistolas, no el revólver, no la piedra No el martillo, no la bomba No hermanos queridos, eso destruye Destruye a inocentes, a todos Las armas que el Señor nos regala Nos construye en el amor Y nos ayuda a construir al otro A construir con el enemigo para sacarlos de su necedad o de su camino incorrecto O de donde está ahí apretado con la violencia, con la rabia, con las faltas de perdón Está ahí esclavizado Y estas armas que el Señor me regala Primero me protegen Y segundo me ayuda para llevarlo a los demás por el camino que corresponde Y hoy día nos toca a Efesios 6, 13, 15 Anotemos Anotemos esas armas Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece Para que puedan resistir en los momentos adversos Y superar todas las dificultades sin ceder terreno Manténganse pues en pie Rodeada su cintura con la verdad Y protegidos con la coraza de la justicia Palabra de Dios Ahí está Empuñar las armas que Dios me ofrece Para poder resistir Las acechanzas de Satanás Que está ahí, pum Ya Entonces Son varias Hoy día estamos viendo una Mañana vamos a ver otra Ya Aquí dice Ofrece poder resistir momentos adversos En todas las dificultades Manténganse en pie Rodeado su cintura con la verdad La verdad te hace libre hermanos queridos Y te saca adelante Eso es Que enfrente la verdad Ya Es que no conviene porque no me van a creer La verdad Es que me van a echar La verdad Ya Y nos vamos dando cuenta Que esa libertad que me da la verdad En Cristo Me ayuda a ser cada día Mejor Estar más en paz Ser más feliz Poder ayudar a los demás Y dice también Y protegidos con la coraza de la justicia Justo hermano Ya No porque esta persona me cae bien Entonces la dejo pasar Esta cosita Y esto es lo que me cae mal No, eso no se hace Y se acaba No, lo malo es malo para todos Para los que tú amas Y para los que no amo Ya Y el justo es reconocer En los que yo amo Que no están bien Y hacérselo ver Y a los que no amo también Hacerles ver Con el amor fraterno Que se lo hago a los demás Entonces La justicia Y la verdad Hermanas Solo son Almas que hoy día El Señor me está mostrando Mañana me voy a mostrar a otro Así que digámosle Señor Gracias por esas armas Y ayúdame a usar La verdad Y la justicia Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Si hiciera lo que Él me pide Señor Mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor